El evento fue adecuado a la nueva normalidad y se desarrolla de forma semipresencial y virtual. Estamos iniciando la parte virtual, es la primera vez que lo hacemos de esta manera. El notable y premiado narrador Rafael Soler fue el invitado especial para inaugurar la Feria Internacional del Libro en su versión 21. Un abrazo fraternal desde Madrid, España. Soler, destacado por sus novelas y libros de poesía traducidos en varios idiomas, hizo énfasis en la lectura como medio fundamental para el crecimiento exponencial de una sociedad cambiante y donde la educación debe ser el cimiento. Mientras haya libros, nadie tendrá la última palabra. Es decir, habrá que debatir, habrá que consultar, no habrá tiranía imposible de vencer, porque los libros nos hacen únicos. Cuando terminamos un libro, somos mejores. Pensemos que leer, que escribir, y más en esta sociedad cambiante, es un acto de legítima defensa. Con poesía y verbo ágil, el escritor y sociólogo español es conocido como el maestro del lenguaje. Para aprender cosas nuevas. Un lenguaje muy cercano para los más de 100 expositores presentes en la Feria Internacional que tiene como sede Santa Cruz. Sara Mancilla es la presidenta de la Cámara Departamental del Libro en Santa Cruz. Tiene 70 años y un trabajo inagotable de aporte a la sociedad. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para reunir a los escritores y lectores en una vitrina internacional de la cultura. Fue todo un reto realizar la Feria del Libro y en una pandemia relata emocionada Sara Mancilla, escritora de la obra más vendida, La Saga de Benjamín, el año 2008. El libro que promueve la lucha por salvar la naturaleza con ese mismo compromiso social, similar a sus obras que tienen el mismo género narrativo, Mancilla apostó por la realización de esta feria. Lo que hay que hacer siempre es no aflojar en los objetivos. Venimos 20 años promocionando los libros y la lectura y bueno, yo creo que hemos conseguido espléndidos resultados. Ya se habla de la importancia de la lectura porque los chicos adquieren rico vocabulario, porque sobre todo les ayuda a aprender a pensar. El que lee y el que quiere entender tiene que concentrarse, entonces sí les ayuda a aprender a pensar. Tienen opinión propia y eso es importante, ser autónomo. Perseverante y respetuosa para el autor y el lector, Sara Mancilla, enfermera de profesión, graduada en Canadá, visibiliza en todo momento su afecto por su tierra, Santa Cruz. Para quien, dice, trabaja desde su aporte en la cultura. Que yo soy una enamorada de Santa Cruz. Yo vi desde las calles de tierra, no había agua potable, habían cuatro o cinco grifos por ahí, por el pueblo. Pero éramos inmensamente felices, esa es la diferencia, porque teníamos sobre todo a la familia muy cerca, había muchas cuentacuentos. En mi época no teníamos bibliotecas, yo tuve muy poco acceso a los libros. Entonces no he sido una gran lectora, pero sí una gran cuentacuentos. Los cuentacuentos son muy importantes porque cuentan las historias tal cual, las repiten y se repiten así como los mitos y leyendas. Otra cosa es la lectura, porque como les digo, eso es lo que te desarrolla vocabulario, te hace, o sea, te amplía tu universo enormemente. Sumar cada día a un nuevo lector es una prioridad para ella, porque lo primero que piensa es en la educación. Y esto es innegociable, sostiene, el derecho que debe tener cada persona a ser formada. Lo único que va a erradicar la pobreza es la educación, entonces eso, lo único. Y estoy 100% segura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos. Entonces, había tantas cosas para hacer esta feria de libros con la pandemia. Al final, a mitad de año antes, en junio, hubo clausura, fue un, como dicen, despelote total, porque teníamos que, o sea, los pobres profesores, de trabajar con sus celulares, porque ni siquiera voy a hacer iPad celulares, los padres de familia igual, fue algo terrible. Entonces, la educación, o sea, han pasado de año los cursos, ¿cuánto han aprendido durante el año? Todas esas cosas creo que estaban en mi cabeza y en la cabeza, de los amigos escritores, de los asociados, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Ofrecer reflexiones útiles que permitan el pensamiento crítico de aporte a la sociedad y no estériles debates que no contribuyen a afrontar la pobreza en el país es lo que principalmente la motiva. Entonces, enfoquémonos, lo que yo les digo ahora a todos, mirando hacia adelante, mirando siempre hacia adelante. Falta cinco años, entonces, ¿cómo yo me veo, por ejemplo, en el caso de la feria de aquí a cinco años, vamos a seguir aquí o será que ya podemos instalarnos con otros recibiendo cien mil visitantes? Hay que capacitarse, eso es importante. La formación, yo veo que muchos jóvenes necesitan formarse, por ejemplo, hasta para hacer una buena carta, para hacer una buena redacción. Entonces, no se cansen de capacitarse, de estudiar, de informarse también para no ser llevados aquí de las narices, que eso creo que es vital para que ayudemos a Santa Cruz, a Bolivia, a salir adelante. Algo que me encantaría a mí es ver la ciudad limpia, limpia por decir como en La Paz. Que la gente no tire la basura en la calle, que crea que es el basurero, no es un basurero en las calles de la ciudad. Y eso es cuando amamos algo tanto, lo cuidamos. Así que aprendamos ahora, a través de la educación, de los libros, que estamos rumbo al Bicentenario, aprendamos a amar nuestro país, nuestra ciudad, y entre todos a cuidarla. Y al finalizar este año de la nueva normalidad por la pandemia, se propone una titánica tarea, que los regalos de Navidad sean las narrativas de los más de un centenar de autores que participan de esta feria. Qué mejor que regalen libros para la Navidad y que, de cierta forma, están inculcando, promocionando la lectura en su familia y en los amigos. Mansilla es una mediadora inagotable para promover y realizar actividades culturales en el país. La realización de esta Feria Internacional del Libro en Santa Cruz se constituye en un generoso aporte para todos. liderados por el mono Martín, Martín, el sapo verde, el zorro y el...